...presentar esta moción de interpelación, pero yo creo que una moción de interpelación es absolutamente insuficiente en estos momentos para resolver el tema, porque como has visto, algunas bancadas están de acuerdo con el incremento de los sueldos de los ministros, que se han doblado prácticamente el sueldo original de 15 mil soles, ahora van a ganar 30 mil, y por lo tanto, una eventual censura está casi descartada, entonces es un mecanismo que no va a ser muy eficiente, va a ser retroceder en esta medida al Ejecutivo. ¿Cuál es la solución? Por eso nosotros estamos presentando un proyecto de ley por parte de Acción Popular Frente Amplio, para derogar el Decreto Supremo 023-2014-F, que dispone el incremento de los sueldos a los ministros, que se exonere de trámites en las comisiones correspondientes y se debate en la comisión permanente, y que venga el ministro de Economía, que venga el primer ministro para sustentar ese incremento de sueldos, yo creo que eso es lo que corresponde, porque yo creo que si tú le niegas el incremento de sueldos a los profesores, a los policías, a los enfermeros, a los médicos, casi a todos los trabajadores, a los trabajadores administrativos del registro del archivo de la Nación, y otros que hacen un brillante trabajo en una serie de materias, no les han aceptado el incremento de sueldos, y de pronto venga el ministro de Economía, y el primer ministro, el consejo de ministros, y diga, señor, ya no vamos a ganar 15, si no vamos a ganar 30 mil soles, es una cuestión que se está manejando de forma antitécnica, que no es consecuente, a mí me parece poca ética de estar rechazando el incremento a la gente que gana menos, y ellos que ganan ya suficientemente un sueldo decente, se dupliquen el sueldo. Al fin ellos tienen, los ministros tienen carros, tienen gasolina, tienen gastos operativos, tienen pasajes, tienen todo, puede hasta duplicar, con esos adicionales puede hasta duplicar el sueldo de 15 a 30 mil soles. ¿Cómo mejorar entonces el sistema de administración en el Estado? Yo creo que se tiene que aplicar en inicio lo que dice la ley de servir. La ley de servir no dice que se tiene que aumentar el ministro primero para después aplicar la meritocracia. La ley de servir que ellos han expedido, que ellos han impulsado, dice que primero tú tienes que evaluar al funcionario público, y estos señores están comenzando al revés, están incrementando sueldos y después pretenden evaluar. En segundo lugar, es una ley que está altamente cuestionada, porque en el Tribunal Constitucional hay una demanda, yo he sustentado hace dos semanas atrás, la inconstitucionalidad de esta ley en el Tribunal Constitucional, sentencia que hasta ahora no sale, porque tiene graves vulneraciones al derecho de los trabajadores, fundamentalmente a los que menos ganan. De tal manera que es un asunto que en ese sentido, aquí en el Congreso, a través de un proyecto de ley, se tiene que debatir y que vengan a sustentarlo, que vengan a defenderlo. A mí el mecanismo de interpelación me parece interesante para ver la responsabilidad que tienen los ministros, pero me parece insuficiente para resolver el problema. Sí, Carla, tiene unas consultas de estudios. Sí, Katia, queríamos preguntarle al congresista Johnny Descano si nos pudiera dar algunos detalles más acerca de este proyecto, porque no ha quedado muy claro de qué manera va a funcionar este proyecto de ley que está trabajando en su bancada. Sí, este proyecto de ley lo que pretende es derogar justamente esta ley de servir, ¿verdad? El decreto supremo 024. El decreto supremo 024, ¿qué permite el incremento del... Claro, sí. ¿Qué más tiene? Eso, derogar simplemente. Y si quieren aplicar incrementos de remuneraciones en base a la ley de servir, que pongan estrictamente en funcionamiento la ley de servir, que no dice que se tienen que incrementar primero los sueldos y después evaluar a los funcionarios, sino que primero se evalúa a los funcionarios y después se incrementan los sueldos. Ahora, es falso porque he visto en un titular de un diario importante del país que se está incrementando también los sueldos a los maestros y a los policías. Absolutamente falso, porque los policías y los maestros tienen leyes especiales, no están comprendidos en la ley de servir. Y, consecuentemente, se está dando ahí información equivocada y está sorprendiendo a la buena fe de las personas. Entonces, yo creo que eso se debe hacer de esa manera. Se quiere el control político que se haga una interpelación, que creo que no hay votos para la censura. Pero sí un proyecto de ley para que el fondo del asunto se discuta en el Congreso, si es técnico o antitécnico, porque ya hay funcionarios, fíjate, que ganan 25 mil, 30 mil soles en el gobierno. Hay muchos funcionarios de los organismos reguladores, del Banco Central, de la superintendencia de Banco de Seguridad, que no nos dan buenos resultados a favor del país. Entonces, eso de decir, oiga, hay que pagarles bien para que tengan buenos resultados, es un discurso, pero no aterriza, no se plasme en la realidad. Bien, congresista, muchísimas gracias.